En Venezuela, el Parlamento estudia la creación de una ley para el regreso del migrante. En los últimos 15 años, más de 4 millones de venezolanos han abandonado el país. Las principales razones, hambre, escasez, escasez de medicinas, persecución política. Daniela Zambrano tiene el informe. Sí, tengo un solo hijo, soy de familia española y mi único hijo está bien, ya se fue. ¿Hace cuánto tiempo se fue? Hace seis meses, a raíz de la constituyente. En las calles de cualquier rincón de Venezuela, cualquier persona da testimonio de la diáspora. Está en España, en las Islas Canarias, trabaja en el ramo hotelero, él es publicista, pero trabajando en el ramo hotelero le está yendo, dice que es de maravilla, que él no se imaginó en el desastre que estaba metido hasta que salió del desastre. Cuatro millones de venezolanos han emigrado del país en los últimos años, según cifras que maneja el parlamento venezolano. De estos, 80% no está dispuesto a regresar. Hambre, escasez de medicinas y persecución, las razones que han llevado a miles a huir de Venezuela. Más de cuatro millones de venezolanos han emigrado. Las causas para emigrar es buscar una mejor vida fuera de Venezuela. Y por supuesto, los activadores de la salida del país es huir por hambre, por falta de medicamentos, por persecución política. Es decir, son los elementos principales para la gente que sale del país. Colombia es el principal receptor de migrantes venezolanos. Entendemos la xenofobia que puede tener el colombiano en torno al venezolano que está emigrando. Hay colombianos que nos han apoyado, nos han tendido la mano bien, pero hay otros colombianos que nos han tratado muy mal. Los migrantes, denuncian los parlamentarios, están hoy desprotegidos por el gobierno de su país. Miles de venezolanos hoy no tienen pasaporte, miles de niños y niñas venezolanos no tienen cédula, no tienen posibilidad ninguna de sacarse el pasaporte de la cédula, ningún trámite consular en las distintas embajadas y consulados de Venezuela, por razones políticas, por razones operativas y por razones de que no existen consulados suficientes para la gran cantidad de venezolanos. Con el apoyo de embajadas y venezolanos en todas partes del mundo, dicen están trabajando en una plataforma de ayuda a la diáspora. Que es sentar las bases para permitir el retorno de miles de venezolanos. Aquí Venezuela va a cambiar y cuando esto cambie, yo estoy seguro que habrán miles de venezolanos que querrán devolverse a su patria, querrán venir a construir, a reconstruir la nación. Y tenemos que permitir entonces el instrumento del hogar que no solamente le permita apoyo financiero para que retorne, sino que le permita poder entrar en condiciones que inmediatamente puedan entrar al campo laboral, que puedan en muchos casos activar todo el tema reglamentario. Desde Caracas, Venezuela, para NTN24, Nicole Koster.